Bueno, hoy es domingo 20 de enero. Aquí estoy con mi preciosa. Mi amada. Estamos aquí. Disfrutando esta rica sopa. Que nos invito. El amigo Ronald. Yo sé que todos se preguntan. Donde estoy yo. Aquí estamos. Y miren mamá. Este video es por si también lo mira tío Baby. Estábamos en iglesia y cuando el pastor mencionó fuego. Me acordé de esto. De ese fuego que hay ahí. Así que a todos los suscriptores. Perdón por no haber subido videos desde hace varios días. Pero. Aquí estamos otra vez. Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores. Así que voy a hacer un paneo aquí del lugar donde estamos. Y bueno. Antes que se enfríe la comida. Vaya todos. Ya. Voy a enfocar el Baby. Ahí está Junior. ¿Cuánto tiempo tienes? Tres y medio. Tres y medio. Y seis semanas. Y seis semanas. Y cinco semanas. Y seis semanas. Tres. Y cinco semanas. Tres y medio.